Amén. Sus riñones se empezaron a fallar, eso fue de un momento a otro hermanos, así que ella estaba en completa salud, pero de repente pasó todo esto, pero le doy la honra y la gloria a Dios porque regresamos al hospital más para sus chequeos y cuando el doctor revisó todos sus exámenes de sangre dijo, wow, todo está normal. Gracias.